El tinnitus es la percepción de un sonido zumbido, chasquido, aleteo, como lo quieran llamar, en el cerebro en ausencia de un ruido externo. ¿Por qué digo en el cerebro? Porque es allí donde se da. Los pacientes normalmente lo refieren como un zumbido en los oídos, los oídos me pitan, no escucho un aleteo en mi oído derecho, en el izquierdo o en ambos. El tinnitus está presente en el 80% de las personas, o sea que es muy común tener tinnitus, no tenemos que tener miedo cuando este síntoma aparezca, pero sí hay que consultar y es muy importante hacerlo. Para diagnosticar el tinnitus existe un protocolo que es muy extenso y está conformado por exámenes audiológicos básicos y algunos exámenes audiológicos o electrofisiológicos avanzados. Dentro del protocolo básico para la evaluación del tinnitus tenemos la audiometría clínica que nos mide el umbral auditivo de cada persona, tenemos la imitancia acústica que nos muestra cómo está funcionando el oído medio, la movilidad de la membrana timpánica y los reflejos estapediales a través de la contracción del músculo estapedial y ahí nos damos cuenta si el problema es de oído medio o de oído interno. Un tinnitus también puede presentarse por la presencia de un tapón de cerumen en el canal auditivo, por eso es tan importante antes de toda evaluación, comenzar por una otoscopia que es una valoración del canal auditivo y establecer si hay o no tapón de cera o algún proceso infeccioso. La imitancia acústica nos sirve para corroborar o descartar si hay un problema a nivel de la membrana timpánica o del oído medio. Luego tenemos la audiometría clínica que nos valora la audición y nos dice si hay un daño auditivo también de oído medio o de oído interno. Tenemos la logaudiometría que nos mide la capacidad para el paciente entender la palabra y valora también la capacidad que éste tiene para defenderse a nivel del lenguaje en los diferentes ambientes, principalmente ambientes de ruido. Tenemos la acúfenometría que nos mide el tinnitus a nivel de tono, frecuencia, tono o frecuencia e intensidad. El tinnitus generalmente está asociado a una pérdida auditiva. Generalmente, pero hay tinnitus que se presentan y cuando hacemos la valoración audiológica encontramos que no hay pérdida auditiva. Y hay un problema porque es el más difícil de tratar porque no hay pérdida auditiva. Cuando hay una pérdida auditiva el tinnitus es simplemente, digámoslo así, un síntoma de la pérdida auditiva. Si esta pérdida auditiva es tratada con audífonos, casi que matamos dos pájaros de un solo tiro. ¿Qué quiere decir eso? Estamos compensando no solamente la pérdida auditiva a través del audífono, sino que también estamos enmascarando el tinnitus con la misma percepción del ruido ambiente. La gran mayoría de las personas dicen que el tinnitus lo sienten más que todo en la noche, cuando duermen y es porque hay un silencio total. En el día ni se percatan de él porque el ruido ambiente, la música, el trabajo, estar ocupados, eso los distrae y no lo escuchan. Pero en la noche tienen dificultad para conciliar el sueño. Existe una evaluación muy importante que son los cuestionarios de tinnitus que nos van a mostrar una evaluación a nivel del aspecto funcional, emocional y catastrófico de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Son preguntas muy, muy direccionadas hacia el tinnitus. Ejemplo, le resulta difícil concentrarse por culpa de su acúfeno o de su tinnitus. Acúfeno o tinnitus es lo mismo. Su tinnitus le impide disfrutar de la vida. Es difícil para usted fijar su atención en cosas distintas a su tinnitus. Se queja mucho por tener su tinnitus. Cree que su tinnitus le crea tensiones o interfiere en su relación con familia y amigos. Se siente inseguro por culpa de su tinnitus. Cree que su problema de tinnitus es insolucionable. Cree que tiene una enfermedad incurable o cree que su problema de tinnitus lo desborda. Todas estas preguntas tienen una calificación que al finalizar y calificarlo si arroja un resultado moderado a severo es un paciente que es seguro candidato a ser intervenido bien sea con un aparato sonoro o con un audífono y también requiere terapia de TRT. TRT es terapia de reentrenamiento del tinnitus. Normalmente aquí en nuestro consultorio lo acompaña una fonoaudióloga, audióloga y psicóloga que nos ayuda en el manejo de la ansiedad, del estrés del paciente con tinnitus y esto le ayuda a tener una mejor aceptación a esto y ese acompañamiento nos complementa, digámoslo así, a través de un equipo multidisciplinario encabezado por el otorrino, por el audiólogo y por el experto en TRT o terapia de reentrenamiento de tinnitus, en este caso el audiólogo y psicólogo y nos ayuda a sacar adelante del paciente. Bueno, para tener en cuenta lo del tinnitus lo más importante es que el paciente sepa que eso no le va a ocasionar ningún daño ni que es producto de un tumor, la mayoría de las veces no lo es pero también hay que descartarlo por eso es tan importante el protocolo que tenemos en cuenta para la valoración del tinnitus y el otorrino o el otólogo también manda imágenes diagnósticas, resonancia magnética, pruebas electrofisiológicas como el ver a detalle cerebral que es una prueba especializada que nos permite mirar si a nivel de la vía auditiva hay un tumor o algo que esté ocasionando la presencia de ese tinnitus. Lo primero que hacemos como les dije anteriormente es mirar que el canal auditivo esté limpio, que no haya un tapón de cerumen porque eso también puede ser la causa de un tinnitus. También miramos lo que es la parte del oído medio a nivel de la trompa de eustaquio que es un órgano que se encarga de igualar la presión del oído con el exterior. Si la trompa de eustaquio no regula esa presión y está tapada o anormalmente abierta también puede generar la percepción de este zumbido, aleteo o pitido. Y también miramos a nivel del oído interno. Si hay una pérdida auditiva como lo dije anteriormente es mucho más fácil tratar el tinnitus porque con el audífono no solamente estamos alimentando el cerebro a través de la audición sino que también estamos enmascarando el tinnitus. Pero si no hay pérdida auditiva ya hay otros métodos que podemos utilizar para ayudar al paciente con la percepción de este ruido. El tinnitus generalmente va asociado a un daño coclear. En esta diapositiva podemos ver la cóclea con sus células ciliadas. Esta es una cóclea normal con unas células ciliadas absolutamente normales donde las podemos ver acá alineadas y perfectamente peinadas. Acá en esta segunda gráfica podemos ver una cóclea con unas células ciliadas. Estas vellitos son unas células ciliadas y acá podemos ver que no hay vellosidad o no hay pelitos. Es porque hay un daño a nivel de la cóclea que está ocasionando pérdida auditiva y por ende tinnitus. Acá podemos ver que ya esas células ciliadas no están tan bien conformadas como las de arriba sino que hay unas sí, otras no, unas sí, otras no y eso causa una manifestación clínica que es el zumbido o el pitido. Aquí también podemos ver como las células ciliadas están despeinadas. Algunas se encuentran más pequeñas que las otras y completamente anormales con relación al gráfico de arriba. Acá podemos ver que tenemos una audiometría normal, oído derecho, oído izquierdo dentro de rangos normales, una cóclea perfectamente normal, con células ciliadas en toda su extensión y sin ninguna afectación. Aquí podemos ver que hay una audiometría con una lesión porque cae por debajo de 20 decibeles, que es lo normal, cae por debajo en algunas frecuencias. Aquí ya hay un daño auditivo y podemos ver que es una cóclea anormal, donde tiene algunas vellosidades y se queda, digámoslo así, calvita en otras partes y por eso es que se genera no solamente el daño auditivo sino la percepción anómala del zumbido o pitido que está relacionado con el acúfeno o tinnitus. Aquí podemos ver una analogía que tiene que ver con el circuito eléctrico. ¿Qué pasa acá? Vemos un switch, vemos un cable y vemos un foco. Generalmente el switch, cuando lo presionamos activa la señal eléctrica a través del cable y se prende el bombillo, es lo que normalmente sucede. ¿Qué pasa cuando hay un daño a nivel de la cóclea? Esta es la cóclea, como lo expliqué anteriormente, si hay daño a nivel de ella por compromiso de las células ciliadas, digamos que este es el switch, entonces ese switch va a mandar una información errónea a través del nervio auditivo en el cerebro. Es muy importante tener en cuenta que el acúfeno o tinnitus es una percepción en el cerebro y no en el oído, o sea, arriba es donde lo vamos a percibir. ¿Qué tratamiento para el tinnitus? Tratamiento para el tinnitus. El tinnitus tiene dos tipos de tratamiento, un tratamiento supraumbral y un tratamiento infraumbral. El tratamiento supraumbral está basado en la colocación de audífonos en pacientes con pérdida auditiva. Cuando no hay pérdida auditiva, existen aparatos sonoros que pueden enmascarar el tinnitus en aquellos momentos en donde es más perceptible. Ejemplo, el usuario le dice a uno, a mí no me molesta sino en la noche, cuando me voy a ir a dormir. Entonces uno lo que le dice es, va a colocar un aparato debajo de la almohada que tiene unos sonidos especiales y cuando tenga percepción del tinnitus lo va a colocar debajo de la almohada con un timer o con un tiempo específico hasta que usted crea que se queda dormido. También existen terapias de relajación, yoga, terapias aromáticas, todo lo que sea necesario para bajar los niveles de estrés del paciente es válido en este tratamiento. En los casos más severos, obviamente el tratamiento es mucho más profesional, se le dice al paciente que lo vamos a acompañar en todo el proceso de la adaptación de audífonos. Si es un paciente muy ansioso, se le puede sugerir también la terapia de reentrenamiento del tinnitus. En aquellos pacientes que no tienen pérdida auditiva, se les aconseja un tratamiento infraumbral. ¿Qué quiere decir esto? Que está por debajo del umbral auditivo del usuario. Es el tratamiento de terapia de sonido condicionado REVE-134. Este es un nuevo tratamiento, entre comillas nuevo, más o menos de hace unos 4 años. Es un tratamiento que funciona demasiado bien, que está acompañado, como les digo, con terapia de reentrenamiento de tinnitus. Es un estímulo sonoro que se graba en un MP3 de acuerdo a dos exámenes básicos, que es el tinnitus LES, en el cual se mide el tipo de tinnitus, la frecuencia que está afectada y la intensidad a la cual se equipara el estímulo con el tinnitus del usuario. Y la microaudiometría, que es una audiometría que se realiza entre 250 y 12.000 Hz. Es una microaudiometría en 67 bandas que nos arroja un resultado cuantitativo y cualitativo en cuanto a las zonas alteradas, específicamente en la cóclea y bajo ese daño de esas zonas específicas, se crea un estímulo, se graba en un MP3 y el paciente debe usar este estímulo durante 40 minutos en la mañana y 40 minutos en la tarde, no antes de 3 horas entre uno y el otro. Debe usarlo de manera consciente, no cuando esté dormido, sino cuando esté alerta. Ese sonido lo escucha durante 15 días, descansa 3, regresa a consulta, se le hace nuevamente el tinnitus LES, la nueva microaudiometría, vuelve y se graba un nuevo estímulo y vuelve y lo usa durante otros 15 días, bien sea en el oído donde está afectado. Y si es bilateral, se va usando un oído durante 15 días, el otro oído durante 15 días y así durante 6 meses. Es lo que llamamos nosotros una terapia de restauración, elevación, viscoelasticidad y electromotilidad de las células ciliadas para que tengan una estimulación permanente y acompañada con la terapia psicológica y con la terapia audiológica. El paciente logra salir muy bien durante los 6 meses de tratamiento y llegamos a un punto donde le preguntemos al paciente qué pasa con el tinnitus y él dice, pues ahí está, pero me toca hacer mucho esfuerzo para hacerlo consciente. El tinnitus jamás se quita, pero si es de buen manejo. Cuando el paciente ya no lo tenga consciente, hemos logrado que esto mejore casi un 90%. Gracias.